Bueno, y hablando de accidentes, un hombre perdió el control de su vehículo y fue a impactar con un poste de una valla de nomenclatura en la calle que del platillo conecta con el Boulevard Monseñor Romero. Vea usted nada más cómo dejó el poste. Según el conductor, se durmió al volante. Al lugar llegaron agentes municipales de antiguo Cuscatlán para auxiliar al motorista. El percance afortunadamente solo dejó daños materiales, pero que nos sirva también de alerta para reconocer cuando estamos en capacidades y en condiciones de tomar el control de un vehículo automotor, ya que esto implica una enorme responsabilidad no solo para nosotros sino para otras personas y también los bienes de terceros. En este caso, un bien estatal porque ya vean lo que se fue a impactar. ¡Gracias!